¡Suscríbete al canal! Trata de hacer la delantera, el 7, Baronesa A y la cabeza en su busca al 9, Celestía. A la cabeza por fuera, el 12, Café Maldita. Al pescuezo adentro, el 4, Bella Alcázar. A tres cuartos del cuerpo, Muselina Van. Al pescuezo, Correntada. A la cabeza, el número 11, María Gracia. Al pescuezo por fuera, se viene desempeñando el 13, Lady Dada. Al pescuezo por fuera, mejora el número 10, Esa Garufa, en los últimos 620. Adentro, el 7, Baronesa A y por fuera, el 9, Celestía. A medio cuerpo, el 3, Lady Dada. A dos cuerpos, viene corriendo Muselina Van. Al pescuezo por fuera, mejora el 10, Esa Garufa. En el medio, el 3, La Isha en los últimos 400 metros. Las de la sexta ya están en la recta final. El 9, Celestía. El pescuezo la sigue adentro, Baronesa A y por fuera, corre Lady Dada. Cuarto, abierta, corre el número 10, Esa Garufa en el medio. El 3, La Isha en los últimos 150 metros. El 9, Celestía. Estiró tres cuerpos de ventaja, la sigue Lady Dada. En los últimos 20 metros, el 9. Celestía, gana la sexta. ¡Y cruzaron el disco! ¡No! 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 Gracias por ver el video